Hola, soy Frances Fox, especialista en visión remota, comunicación entre especies y muchas otras habilidades aquí trayéndole noticias de otras dimensiones. Estamos descubriendo muchas cosas fascinantes sobre la historia de la humanidad. Estamos descubriendo situaciones y eventos que si hubiéramos sabido, esa información, nuestra vida hubiera sido muy distinta y mucho más fácil. Voy a hablar nada más que un momentico sobre Cristo y unos mensajes que Él nos trató de entregar, pero que no entendimos. Esa corona de espinas que tiene alrededor de su frente y cabeza era un mensaje de que nuestro tercer ojo, donde está nuestra sabiduría, está controlado para que no tengamos acceso a Él y que nadie trate de entrar en el tercer ojo para averiguar qué es lo que está ahí. La cruz que está cargando Jesús es simbólico, y eso lo sabe casi todo el mundo, el sistema de chakras y el énfasis o la intención de tener la conciencia de nosotros concentrado en lo que es el chakra del corazón. Jesús está cargando con los chakras. Los chakras no son centros bonitos, sino son amarres en el eje central de nosotros, el santo grial de nosotros, que no permite la fluidez de la luz adentro de nosotros, sino que lo divide donde quiera que hay un chakra que es un amarre. Es muy obvio y mucho más importante de lo que nosotros sabíamos de que una lanza de uno de los soldados hirió el hígado de Jesús. Eso también era un mensaje. Hemos averiguado en los experimentos y en los trabajos que estamos haciendo los mantristas y anteriormente, por la que básicamente lo descubrió que es una amistad peruana de que el hígado es sumamente importante para todos nosotros, porque en la parte de atrás del hígado hay un portal con un conducto que va directamente a Orión, que es el planeta de donde vino la maldad a planeta Tierra. Y cuando el hígado no está bien, lo que está entrando por la parte de atrás del hígado es una cloaca de energía e información espiritual que nos echa a perder nuestra vida, que es contrario a nuestras intenciones. Casualmente el hígado maneja el fuego del cuerpo físico del humano y el fuego es la comida del diablo. Viendo estas tres claves de las imágenes de Jesús en la cruz y cargando la cruz, nos damos cuenta que deben haber muchos más indicadores de información que seres como Jesús y seres no tan importantes como Jesús quieren compartir con nosotros, pero que no han podido. Tenemos que tener nosotros el tercer ojo muy desarrollado, muy despierto y tenemos que estar muy dispuestos a abrir el lente en lo que es lo que nosotros aceptamos como información válida, teniendo que ver con el planeta, los humanos aquí y el potencial humano que siempre ha sido bloqueado. Hasta que nosotros no estemos dispuestos a mirar la historia y hacer muchas preguntas claves, muchas preguntas claves, ampliar el lente en lo que es la mitología y los cuentos que se supone que son cuentos de las religiones y de culturas y de civilizaciones como cosas que son verdad y no solamente simbólico, hasta que no estemos dispuestos a integrar esa información, nunca, nunca vamos a accesar el potencial humano ni los superpoderes que nosotros tenemos a nuestro alcance. Ojalá se agreguen a los experimentos de los mantristas, muchos de los experimentos de los mantristas, muchos de los cuales pueden ver de gratis en YouTube. Por favor, quédense con nosotros unos momentos más para recibir el beneficio de una terapia sensorial, el sonido del agua. Gracias. 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 Gracias.